El rey Felipe ha mostrado su duelo en Perú, donde se encuentra para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Pedro Castillo. Este martes, nos enterábamos del fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Leticia. El destino quería que la noticia llegara casi a la vez que el rey Felipe aterrizaba en Perú, hasta donde viajaba el mismo martes para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo, el profesor Pedro Castillo. Y aunque el monarca pisaba suelo limeño ataviado con un traje de chaqueta en color gris oscuro, camisa azul y corbata añil, no tarde. De ahí que unas horas más tarde viéramos al rey Felipe de Luto por la muerte de Menchu, su abuela política. Así, durante su encuentro con el presidente electo peruano que tuvo lugar por la tarde, entrada a la noche en nuestro país, en el palacio presidencial, el monarca mostró su duelo con un traje de chaqueta negro, corbata del mismo color y camisa blanca. Una forma de expresar su tristeza por el fallecimiento de la abuela de doña Leticia, a la que la reina estaba muy unida. Aunque no se hizo ninguna referencia a la pérdida durante esta reunión bilateral, ya que se trataba de un pequeño encuentro para conocerse y que el rey Felipe pudiera trasladar sus felicitaciones al nuevo. La noticia de la muerte de Menchu le sorprendía tanto a él como a su equipo, nada más llegar a la capital peruana, por lo que el rey ha sido uno de los grandes ausentes en la despedida de la periodista y locutora de radio, que ha tenido lugar este mismo miércoles por la mañana, y a la que solo han asistido una docena de personas, incluyendo a los dos hijos de Menchu. Además, la toma de posesión de Pedro Castillo tendrá lugar también este miércoles y, dada la diferencia horaria, no se espera al monarca en suelo español hasta mañana jueves. El detalle del traje negro y la corbata del mismo color para mostrar el luto del rey nos recuerda a uno de los pasajes más importantes en la vida de Isabel II, quizá el que ha marcado su vida. Y es que, en 1952, mientras se encontraba de viaje en Kenia con el duque de Edimburgo, recibió la noticia de la muerte de su padre y, por tanto, que ella era la nueva monarca del Reino Unido. Al volver a suelo británico, no pudo bajar del avión hasta que un miembro de su equipo pudo facilitarte un atuendo negro, para hacer su primera aparición ante la prensa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.